¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us, parte 2. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el capítulo anterior. Estamos aquí con la joven Abby. Jovencita la Abby, ¿eh? Es un recuerdo de hace cuatro años, pero vean que ya le empezaba a dar al fisicoculturismo porque, pues sí, sí se ve, sí se ve los brazos, o sea, se le nota que ya empezaba, ¿no? Desde chamaca empezó con el entrenamiento y pues ahora entendemos, ahora entendemos cómo consiguió ese cuerpo después de cuatro años. Si yo me pudiera ver a mí mismo dentro de cuatro años y me viera que estoy así súper, súper, súper mameyote, pues chance, chance y le echaría muchas ganas al entrenamiento, ¿no? Ya viendo el resultado, ya viéndome a mí mismo, yo diría, ah, caray, no, pues sí, a ver, me dan una pista. Ok. Me dan un, una pista de dónde tengo que ir. Bueno, porque con eso de que estuve dando vueltas ya no supe ni qué onda. Qué bueno, qué bueno que me dan una pista porque estuve dando vueltas y ya me norteé. ¡Papá! Ah, sí, que Abby está buscando a su jefecito santo, no sé quién sabe dónde estará. Pero bueno, gente, como siempre, si les gusta el video, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, es gratis, ya lo saben. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que también es gratis, y activen la campana de las notifications, que resulte que, adivinen qué, también es gratis, amigos míos, por su pollo. Pero por su pollo, y ya saben que entre más apoyo tiene el video, pues más rápido sale el siguiente capítulo. Así que si quieres rápido el siguiente episodio de The Last of Us, déjale tu likezote, para que salga rápido el otro. ¿Papá? Ok. Ok, mi papi. Bueno, como travieso, está cerca. Mi papá está por allá, pero me cerró la puerta. Tengo el presentimiento de que mi padre me está probando. Tengo el presentimiento de que mi padre está probando mis habilidades de superviviente. Entonces, pues vamos a seguirle la corriente. Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una botella. Una botella, muy bien. Molto bene. ¿Tengo armas? No, no tengo armas, pero tengo una botella. Perfecto, justo lo que yo necesitaba. Ok. ¿Moscas? Papá. Ok, ya vi por dónde. Ya vi por dónde. Bueno, quién sabe. No, no creo que pueda, ¿eh? Debe ser por aquí. Estoy seguro de que es por aquí. Sale, chasme por esa ventana que está ahí. A ver, si le doy un botellazo. Creo que le di al techo. Creo que el botellazo se fue directo al techo. A ver, aquí hay otra botella. Digo, por algo me están dando botellas, ¿no? Ándale. Tú sí, tú sí sabes, Abby. Tú sí lo sabes. Sale, sale, Abby. Sale. Mi ingenio funciona, padre mío. Vas a estar orgulloso de mí. Mi ingenio funciona. ¿Papá? 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 Abby está molesta. Creo que su padre la va a... Mira eso. Virginia. Una moneda de Virginia. Ok. Me la llevo. Decía ahí el botón dejar, pero al final terminó llevándose las... Las botellas de pinola allá arriba. ¿Esto para qué? A ver. Tengo una duda. Pues igual es para acá, ¿eh? Igual es para acá. A ver. Súbete. Súbete. Sí, sí, era para acá. Y luego. ¿Acá? Sí, definitivamente. Creo que mi padre está probando mis habilidades de superviviente, supervivosa. Superviviente, supervivosa. Y no lo puedo desesper... No lo puedo desesperar. No lo puedo decepcionar. Digo, ¿es mi padre? ¡Uy! ¡Uy! ¡No, papá! ¡Habs! Parece que te embarraste un poco, cariño. Tú igual. ¿Dónde? Ahí. ¡Ah! ¡Uy! ¿Sabes? Cada vez que te vas así, me regañan a mí por eso. ¡Vamos! ¿Lo creas o no se preocupan por tu seguridad? El bosque es seguro. Papá. ¡Habs! Ha pasado mucho tiempo. Al otro lado de esos árboles. ¿Y? En cualquier momento dará luz. Solo la revisamos y luego volveremos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña que me cuida. Ok. Parece que está atendiendo el parto de algún animal. ¿Cómo supiste dónde estaba? Owen me delató, ¿verdad? Hizo su trabajo. ¿Cómo lo hiciste hablar? Ah, le pregunté. Oye, mira qué encontré. Oh, vaya. 1978. No tengo de esas en mi colección. Quédatela. Si me prometes no volver a hacer algo como esto. Bien, trato hecho. ¿Y por qué no te creo? No tengo idea. Vamos, busquemos. Es un papá mentiroso. Tranquila. Muy pronto volverás con Owen. ¿La vegetación? Nada. La vegetación está muy bien trabajada. Noté que han estado pasando tiempo juntos. Más de lo normal. Ay, Dios. ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Con lo mucho, mucho que se esfuerzan por no mirarse cuando están conmigo. Se ponen muy serios. Es muy tierno. No puedo con esto. Oh, buen. ¿Y yo lo maté? ¿Qué te hace reír? Eso es porque es un idiota. Me gusta lo amable que es conmigo ahora. Se pone nervioso cuando me da órdenes. Entonces, ¿te aprovechas de él? ¿Yo? Nunca. O bueno, es el vato que maté, ¿no? Mira, Abs. Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría. ¿Y funciona? Te encontré. ¿O no? Sí, pero con trampa. Haz lo que sea necesario para lograrlo. Guau. ¿De verdad escuchas? Tienes tus momentos de sabiduría. ¿Qué estamos buscando? Es un animal, ¿no? De ser un ciervo. Veamos si encontramos algo más. ¿Una cierva o... No sé. ¿La mamá de Bambi, tal vez? ¿Buscamos a la mamá de Bambi, papá? No la mates, por favor, porque lloro. Te lo matas, lloro, papá, ¿eh? ¿Ves algo más? Aún no. Sigue buscando. Te lo advierto, papá. Lloro. A ver. ¿Qué bus? ¿Qué dice el papá? ¿Busco qué, papá? Exactamente. ¿Qué? ¿Huellas? ¿Cacas? ¿Calzones? ¿Qué busco, papá? Aquí. ¡Uy! Papá. Papá. No me lo vas a creer. Creo que ya mataron a la cierva esa. No, creo que es placenta. Papá, encontré... Algo. Santo Dios. Ya dio a luz. Y mira. Dos pares de huellas. ¿Papá? Es ella. ¡Vamos! Eso no suena bien. No, está sufriendo. Creo que le ataca un oso, papá. Voy, voy. Voy, papá. Vamos. Vamos. Papá, espera. ¿Y si hay infectados cerca? La zona está limpia. ¿Sabes que me rodean? Trajiste tu arma, ¿verdad? Claro. Ay, mierda. ¿Habs? ¿Qué, papá? No veo nada. Espérate. ¿Qué? ¡Oh! Es una cebra. Tenemos que liberarla. Está bien. No te preocupes. Calma. No te lastimaremos. Está bien. Maldición. Está muy adentro. Muy bien. Ven aquí. Ten. La sostén. Ok. Muy bien. Calma. 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 Doc. Doc, estás por aquí. Por aquí, Owen. ¿Qué? Oye, Ben. Ayúdame a sostenerla. Te necesitamos. Owen. Sosténla. Vamos. Con cuidado. ¿La agarraste bien? Ah, sí. Muy bien. Ahora, ¿ves? Calma. Calma. Casi. Bien. Listo. Santo cielo. Todos te están buscando. Hay que... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¿No es ese alquemateo, sí? Ya no sé. Son demasiados y me pierdo. Hasta con su cebrito. Uy, lo hicimos muy bien. Doc. La chica apareció. ¿Qué chica? De la que siempre habla Marlene. Estaba en los túneles. Tiene un mordisco viejo en el brazo. Sin rastro de infección. Es imposible. Ya le están haciendo pruebas, pero... Tienes que bajar. Papá. Vamos. No me digas que su papá era el doctor. Por favor, no me digas que el papá de Abby era el médico. Está entrelazado con el cerebro. No hay más opción. Tiene que haber otra manera. No hay forma de extraer el espécimen sin destruir el huésped. ¿Huésped? Es una niña. No una placa de Petri. ¿Crees que yo no...? Soy consciente de la situación. ¿Y estás de acuerdo con matarla? No, estoy de acuerdo con crear una vacuna que ayude a salvar millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas han muerto por menos? Esa fue su elección. ¿Me preguntas o me estás diciendo que así será? Te suplico que aceptes. ¿Y si se tratara de Abby? Mira, todo por lo que hemos luchado, todos los sacrificios, todo lo horrible, todo eso se justifica con este acto. Si fuera tu hija, ¿qué harías tú? Abby. Te traje la cena. Gracias, cariño. Mira, Marlene. Hazlo. Gracias. Iré a decirle a Joel. ¿Por qué? Viajó por todo el país con ella. Él debe saberlo. Buena suerte con tu cirugía. Probablemente no debió decirle. Híjole. ¿Estás haciendo lo correcto? Sí. Si fuera yo, querría que hicieras la cirugía. Charros. 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 Esto pinta mal, gente. Esto pinta muy feo. Yo sé que infectados no hay aquí, así que voy así rápido. directo a la sala de cirugía. ¿Papá? 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 Sigue en el maldito edificio. ¿Qué es eso? Abby. No. Abby, no mires. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Oh, shoot! Te pone en conflicto, ¿eh? Te pone en conflicto emocional. Levántate. ¡Mierda, Joe! Levántate. ¡Para, por favor! ¡No lo hagas! ¡Joe, levántate! ¡No! 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 Púdrete, pendejo. ¡Los voy a matar! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué haces? ¡Manny! Limpieza. No, 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 no. Estamos aquí por él. Dejarlos vivos sería muy peligroso. Pues qué mal. Tiene razón. No puede haber cabos sueltos. Si los matamos, no somos mejores que él. ¡No hicieron nada malo! ¿Qué no? Mira mi cara. ¡A la mierda tu cara! Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené. ¡Muévete! ¡Atrás! ¡Cálmense! ¡O qué! ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! ¡Dogan! ¿Me dispararás? ¡Suficiente! ¡Se acabó! Te pone en conflicto emocional esto, ¿eh? Bastante. A menos que no seas objetivo y seas un fanboy cualquiera. Está ahí, sí. Olvídalo. Tranquila. ¿Estás bien, Abs? Sí, solo que... ¿Qué tal? Te busqué por todos lados. Nos llamaron. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿En serio? Me temo que sí. Apresurémonos. ¿Nos vamos ya? Sí. Vámonos. Muy bien. Ok. Quiero pensar que aún no volvemos a la parte de la historia donde le está apuntando a Ellie. ¡Rayos! ¡Mi cuello! O sea, que sigue siendo antes de eso. Ey, gracias por cederme el cuarto anoche. Sí. ¿Quién fue esta vez? ¿La cocinera? Ah, la meteoróloga. Vino de la montaña. Ah, la científica. Vaya. Ah, está muy emocionada con su trabajo. Me cansé de escuchar sobre una tormenta y no sé. ¿Valió la pena? Ah, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Deberías. Nunca encontrarás a alguien mejor. Mira, hay niños. Qué buena onda. Tienen un kinder y todo. Hola, señorita Potts. ¡Órale! Hola, hermano. ¿Ella igual? Un caballero no tiene memoria. Vaya. Nos va aún. ¡Qué galán! ¡Ja, ja, ja! Tengo que hablar con mi padre. ¿No buscas comida? Sí, ya voy. Consígueme algo con picante. Te daré lo que haya. Sí, en definitiva, esto sigue siendo antes de que le apunte a Ellie, ¿no? Porque digo, no hemos sabido qué pasa ahí. Ahí se quedó y... Y de pronto tenemos los recuerdos de Abby. De hace cuatro años. Esto es un recuerdo más actual. ¿Qué quiero pensar? Me siento un tanto confundido. Me siento... Un poquito confundido. Espero que se me resuelvan mis dudas a la de ya. No, sí. Definitivamente es mucho antes porque este vato ya lo matamos. Definitivamente. Y que tu muerte sea rápida. Pues ese vato ya no regresó. Y creo que su muerte no fue tan rápida, según recuerdo. Así que no hay bronca. No hay ninguna bronca. ¿Tú quién eres? ¿Ya te maté? Hola, señor. Ah. Abby. ¿Cómo está? Fantástico. ¿Podrías decirle que se deshaga de esto? Ah. Ya lo intenté. Me veo bien. Te ves horrible. Bueno. Tenemos que partir. Cuídalo bien. Por usted. Lo haré. Uy, Abby. A todos esos se los van a linchar. Ahorita. En un ratito más. Al que va al canal de televisión. Al que va al Cerevena. Y a los que van al acuario también. Menos a ti. Vengo del futuro, Abby. Lo sé. Lo sé perfectamente. Hola. ¿Tienes esas barras de jabón que me gustan? ¿Las de pino? Lo siento, Abby. Escuché que la sección de al lado recibirá a algunos. ¿Por qué no vas a revisar mañana? Qué mal. Gracias. Oye, esta gente vivía bien, ¿eh? O sea, tienen mercancía. Al parecer han saqueado bastante. De carnicería. Tienen una carnicería. Es un centro comercial. Ellos viven en un centro comercial. No, esto es una cocina también. Hola. ¿Tiene algo? Maruchan. Maruchan, ¿tiene, señor? No. Señor. Le hablo. Le hablo, señor. Voltece. Señor. No me enseñé las nalgas, señor. A ver, ¿aquí esto es una fila para comer? O algo así. ¿Cuál es el menú de hoy? Burritos. Otra vez. Bien. Abby, ¿qué estás haciendo? Ey, tenemos prisa. Dame tres burritos. Oye, la fila. Annie, ¿qué diablos? Permiso. Espera tu turno, como todos. Perdón. Iremos al frente. Vamos. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno. Bueno, no te alarmes. Mel viene con nosotros. Manny. Manny, manito. ¿Dónde está tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Cómame, cómo me gusta. Porque me preocupan las dos. Y estoy cansado de esta mierda. ¿Sabe que estoy en esto? Sí lo sabe. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué tu sí sonó como un no? Es por mi acento. Vamos, no seas paranoica. ¿Es por su acento latino? Según yo, ¿él es como medio latino, no? ¿O qué? A ti te encanta verme incómoda, ¿verdad? No. Es una oportunidad para que las dos pasen página. No hemos hablado mucho desde Jackson. ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no. Tienen que hablar del tema. Sería que Joel muriera tanto como el resto. Pero ella no es como el resto. No había lastimado a alguien de esa forma. Mata a Scars todo el tiempo. Pero no como murió Joel. No lo olvides. Somos soldados. Ella es médico. Vamos a Vi. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Quieres? Trataré. Es lo único que pido. Ok. ¿Mel es la chava embarazada? Prepara tus cosas. Buscaré a Mel. Sí. Sé buena. Púdrate. No estoy seguro de quién es Mel. Te digo que ahorita estoy confundido. No sé quién es quién. Pero sí estoy seguro de que esto es antes de. Tal vez sea la historia de cómo los fueron matando de uno por uno. Pero desde la perspectiva de él. Científica, ¿eh? Ok. ¿Qué tengo que hacer? Mi mochila. Ok, perfecto. Me llevo mi mochila. Armas. No se te olvide, Navi. Armas. Híjole. ¿Qué conflictos emocionales te pone esta mendiga serie? Toc, toc. ¿Estás lista? Sí, ya casi. Hola. Hola. ¿De verdad te permitieron participar? Por poco. Dejarán que te quedes si lo pides. Prefiero no quedarme si puedo elegir. ¿Y Owen está de acuerdo? Porque dependería de Owen. Tenemos que buscar a Alice. Oye. Haz lo mejor. Owen es el papá del chilpayate que está esperando la tal Mel. Probablemente es lo que yo entiendo de esto. Sí, seguramente. Owen es el papá. Y si es el que maté, ¿no? Creo que sí. ¿Para qué te llamaron? Es solo un turno habitual, no te preocupes. Cuando regreses, ¿podrías revisar a mi papá? Es un estadio. Parece que... No lo sé. Empeoró. ¿Peor cómo? Se está quejando de un dolor en las muñecas. Es un estadio. No sostiene una cuchara. Podríamos darle algunos calmantes. Escuché que los trasladaron a ti y a Owen a la 96. Sí, está bien. Hay muchas familias jóvenes. ¿Están emocionados? ¿Sobre el bebé? Ver a todos los chicos correteando. Sí, me estoy preparando. Los bebés llorando. Beben volverloco a Owen. Él no los ha visto todavía. Salió de turno con Danny. ¿Danny? Pobre de él. Sí. Mira los perritos. ¿A cuántos de esos ya me habré linchado también? Creo que a ese ya me lo linché también. Pobre perrito. Registro a Alice. Está jugando adentro. Genial. Abby, ¿puedes ir por ella? Perrito. Sí, es el que maté. Hola, chica. Es el que me atacó cuando entré al acuario. ¿Quién es mi chica favorita? Es la única que te aguanta. No esté celosa. Mira la pelotita. ¿Quién es un buen chico? Ya que lo pides así, ¿quién es el mejor? Sí. Qué bonitos perritos. Me guardé la pelota. Ahí va. Ahí va. Pelota. ¡Ve por la pelota! ¡Ve por la pelota, bonito! Mira, mira, mira. La voy a rebotar en la pared. ¡Tómala, efecto de rebote! ¿Qué hubo? Qué bonito, perrito. Estás medio menso porque no ves la pelota. Tráela. Tráela, bonito. Tráela. Creo que ya. Creo que esto es todo. Ahora que me salgo por aquí. Creo que sí. No te salgas, perro. ¿Acaso te vi con llena noche? Sí, así es. Me tienen ganado y todos estos viven como reyes. ¿Qué hacen la ciudad? Algo para Isaac. Vaya, debe ser un trabajo solitario. Bueno, a ella le gusta. Pregúntale sobre los cúmulos. Al menos se mantiene alejada del combate. Hola, Abby. Sí, eso es lo que buscan. Hola. Me encantaría quedarme adentro. ¿Lobos? Solo atendiendo familias. Extrañarías liquidar Scars. Hola, Pat. Hola. Los lobos. Hola, Pat. ¿Me das todo de siempre? Hecho. O sea, básicamente te dicen que los lobos no son malos. Los malos son los Scars. Tomen la S-24. Yo conduzco. Apúntanos. Pendejo. Básicamente te dicen que los lobos no son malos. Que tu muerte sea rápida. Los malos son los Scars. Ellos, los lobos, nos atacan porque creen que somos Scars. Es básicamente lo que te dicen. Entrenar. ¿Le separa una competencia amistosa? Buena apuesta. ¿Entrena? ¿Una competencia de disparos? Acepto, cabrón. ¿Competencia de puntería? Ok. No se me da mucho con el control, pero ahí va. Ahí voy. Lo voy a intentar. Pistola. Con la pistola. ¿Por qué no? ¿Para qué ocupo otra cosa? Vamos a darle con la pistola. ¿Listo? ¡Pum! 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 Creo que le tengo que dar al centro. Ahí va. En la cabeza. ¡Ay! Creo que me ganó. Sí. Me ganó por mucho. Largué en unos disparos. Quiero mi cama bien tendida. Maldita sea. Perdón, a mí fue mi culpa. No dijimos cuándo debía limpiar. No seas mala perdedora. Este. Y si quiero recuperar la munición del arma. ¿Cómo le hago? Creo que me la gasté toda en el jueguito. Municiones. Vayamos a la base. Oh, gracias. Gracias. ¿Cómo suposito? ¡Ay! ¡No manches! No, sí. Está bueno esto, ¿eh? Aquí te regalan municiones por todas partes. Sí, sí. ¿Quién es buena chica? También te extrañé. Por todas partes. ¡Qué buena onda! Cuando salí de Jackson, ¿no me dieron tantas? Me dieron bien poquitas. Alice, va adelante. Mel está embarazada. Le hará bien el aire fresco. Y tendrán oportunidad de hablar. Eso es lo que yo. Muy bien. Pues, vámonos. Vámonos, Conavi. Gracias. Híjole, se ve nublado. Va a llover. Va a llover. ¿Cómo duermes estos días? Va muy bien. ¿Quieres que te traiga algo de la farmacia? No, estoy bien. No es nada. No, está bien. Solamente voy a agotarme. Tome algunas tareas adicionales. No. ¿Qué? 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 Tú y Owen, dijo. Tú y Owen. Hola, Manny. ¿A dónde vas? Al dos. El camión S-24 va al dos. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. Perdimos un peadero. Sí. ¿Hay plan para su recuperación? No, esa piense que no es prioritaria. Pescamos suficientes al mon salvaje. ¿Qué quisiste decir con Owen y yo? Ah. No lo he visto como en dos semanas. Sigue pidiendo misiones abiertas. ¿Hablo contigo? ¿Te dijo algo o...? No, aún no. Digo, lo vi en el comedor, pero... Bueno, nos evitamos. Jackson me impactó. Yo no le tomaría mi potencia. ¡Ay! ¡Aguas! ¡No! ¡Hemos nada! ¡Skars! ¡Méndigos! Es que ya se habían tardado. Ya se habían... Ya se habían mendigas tardado. ¡Toma! ¡Toma! Ahí está, muerto. Espera, espera, espera. Me cambio de lugar. Me cambio de lugar. Muerto, no es cierto. Cambio de arma, cambio de arma. Muerto, ahora sí. Venga, 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 venga. ¿Hay otro vehículo? ¿Hay otro vehículo? No, no, hay otro vehículo. Ellos van a caballo. ¡Son salvajes! ¡Son salvajes! ¡Son méndigos salvajes! Como del viejo oeste. Oh, si le doy al caballo... Es mejor, ¿no? ¡Oh, no! ¡Los embosquen! ¡Muévete! ¡No! Aquí hay uno. ¡Híjole! ¡Ándale en la jeta! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué no es el que maté ahorita? ¡No salte de aquí! ¡Che! ¡Se me acaba la munición! No es cierto, tengo ilimitada. ¡No! ¡Una méndiga, boludo! ¡No, sí! Creo que se me acabó la munición. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Sí, definitivamente, Manny es latino. ¡Malditos Scars! En definitiva, Manny es latino. ¿Sí lo oyeron, no? Lo reconoces por su forma de insultar. Así es como reconoces un latino. De hecho, creo que es mexicano. Revisemos qué lugar sea seguro. Ok. Lamparitas encendidas. Todo bien, todo bien. Estoy baja de vida. Pero nada que no se arregle con un... Con todo eso, se puede hacer una bomba. ¡Oh, claro que sí! ¡Qué suerte! Podemos hacer una bomba. ¡Órale! De estas no tiene él. Pues voy a hacer una. Dos, ¿eh? Y me hice dos. Y me voy a curar con un botiquín. Porque sí. Lo bueno es que me dieron munición ilimitada en ese punto. Porque si no, no sé cómo la cuento. Vamos a sacar la pistola. Prefiero sacar la pistola. El rifle lo voy a dejar para... Otras situaciones. Demasiados lugares donde esconderse. Los oigo. Hay alguien aquí. Los oigo, los oigo. Infectados. Hay un palo aquí. Me lo voy a llevar. Porque los palos son buenos para matar infectados. Los mendigos palos. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Creo que es todo. ¿Podría ser molotov? No. Abby no tiene molotov. Tiene bombas. El infectado está por allá. Tiene modo escucha Abby también. Me late. Me late chocolate. Voy a avanzar. Yo me reviento al infectado. Ustedes tranquilos. No. De hecho hay más. Olviden. Pensé que solo era uno, pero... Parece que hay otro ahí. Voy. Yo me animo. Yo sí me animo, Manny. Tranquilo, Manny. Yo sí me animo. Ahí va. Uno menos. Uno menos, Manny. Manny, manito. Adiós a este, Manny, manito. No me dropeo nada. No pasa nada. No pasa nada. Lo tenemos todo bajo control. Casi me ve. Oh, oh. Se volteó. Qué estúpido. Se volteó. Vente para acá. Vente para acá. Escóndete. Donde no te vean. Aquí, Manny. Aquí, Manny. Duérmete. Duérmete, mendigo. Eso. Gracias. ¿Qué me dropeó? Cinta. Cinta americana. Escucho a alguien más, Manny, manito. Ahí está, a la derecha. Ok. Voy por el, Manny. Voy por el, Manny, manito. Está volteando para acá, Manny, manito. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, Manny, manito? Si está volteando para acá. Me acercaré. Despacito. Aquí. Eso. Si es el que no se dé cuenta. Porque si no le grita a los demás y ya va. Digo. Duérmete, pequeña escoria del demonio. ¿Listo? Parece que son todos, Manny, manito. Estamos a salvo. Sí. Despejado. Esto es mejor que emborracharse y veránime. ¿Y veránime? Nada. El de anime. Qué buena onda. Qué buena onda. Lo del anime. Ahora, ¿para dónde? Chicos, allá arriba. ¿Ven esa luz? Puede ser una salida. Subiré a investigar qué hay. Creo que puedo subirme por aquí. Y luego por acá. Aquí vamos. Y luego por... Por... Este... Por aquí. ¡Oh! Una hacha. Mía. Mía totalmente. Luego para acá. Y luego para... Acá. Ok. Ya. Ya lo descifré. Ya, Manny. Olvídalo, Manny, manito. Ya estoy del otro lado. Y luego de aquí para... Acá. Sí, llego. Ok. Acá que me caigo. Manny, ayúdame. Manny. No, Manny. Aguanta. Un mendigo chasqueador. Un mendigo. Un mendigo. ¡Ay, perrito! ¡Ay, mi perrito! ¡Ay, mi perrito hermoso! ¡Vamos! Oh, oh, oh. Vienen todos. Vienen todos los hijos. Ok. ¡Andale! Buena. Tengo el ato. Tengo el ato. Para eso me encontré una mendigata. Para eso me encontré una mendigata. ¡Muérete! Largo de aquí. Hay otro por acá. Hay otro. Aquí, miren. ¡Dale! ¡Andale! ¡Mientos! ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Aquí hay otro. ¿Dónde? ¡Deja la embarazada! La embarazada no te invita, ¿sí? ¡Aguanta, saliente! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok. Se murió. ¡Ay, qué bueno! Murió pronto el tambaleante. Oigo otro más. Creo. Creo que oigo otro más. ¡Mierda! ¿Ya está? Sí. ¿Mandamos al carajo este lugar? Sí. Vámonos de aquí. Somos unos pros. Vamos. Oye, aquí hay refrigeradores y todo para llevarnos para allá. Mira, y son de los que echan hielito. Oigan, chicas. Creo que encontré la salida. A ver, como para qué quiere tornillos. No lo entiendo. No lo comprendo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Aquí está la salida? Ok, bien. Yo le empujo. Soy la más fuerte. Son débiles. ¡Mani! ¡Hecho! ¡Abranse! ¡Eh! Ahí veo. Damas primero. Un mes más y no hubiera pasado por aquí. Adelante, Abs. ¿Dijiste damas primero? Me quedas bien. Débil. Es un débil manito. Prende de mí. Abby, como el invernadero de tu papá. Para nada. Estas plantas están vivas. Buen punto. ¡Oh! Su papá era malo con las plantas. Mira un tornillo. Ok, creo que ya agarré todo lo que había por aquí. Ya nada más nos queda salirnos. Vénganse, chavos. Por acá. Veo una salida. Aunque no haya mendigos scars esperándonos. La base está adelante. No haya scars. Están allá afuera. Sí. Continuemos. ¡Oh manches! La embarazada se avienta unos saltos desde acá. Se le va a salir el chamaco. ¡Ay, Dios! Antes no se le salió el chamaco a la embarazada. Sin ser atacados por scars. ¿Empiezas a extrañar la tregua? Era más fácil, ¿no? Demasiado. Bajamos la guardia y acabaron con todo un escuadrón. Fue su represalia por dispararles a esos niños. Bueno, pero esos niños atacaron a los nuestros. ¿Qué habrías hecho tú? No sé. Quizá no llenarlos de balas. Bueno, habría salvado a los nuestros. Manny, son niños. No es su culpa. Tampoco nuestra. O sea, que le dispararon. ¿Le dispararon a unos niños mendigos? Ya. He dejado de sentir empatía por ustedes. Muéranse. Todos. Demasiado. Tal vez. Aquí hay una cuerda. ¿Chance? ¿Puedo subir por la cuerda? Espérenme. Ayúdenme, ¿no? No, olvídalo. Voy. No, sí. Ayúdenme. Bueno, yo te ayudo mejor. Yo te ayudo. Tú le abres. Y así entramos todos. Ahorita lo matan. Tiene un snipazo. Luego, luego asomando la cara. Jálale. Manny, Manny. Eso es. Sube aquí. Mel, quédate con Alice. Intentaré abrir esa puerta. Encontraré otra forma de entrar. Genial. Con cuidado. Muy bien. Muy bien. Mira, mis años y años de fisicoculturismo dan frutos. ¿Y bien? Quisiera yo trepar la cuerda como ella. Es una buena caída. Sí, sí. Lo es. Pero tengo piernas de acero. Tú no te preocupes. Mira. No, no es cierto. No más. Creo que confié demasiado. Santos, sí. Santos macanazos, Batman. ¿Qué acaba de pasar? Ok. Es con la cuerda. Me la llevo. Me la llevo a Kane. Es una buena caída. Sí, sí. Lo es. Aquí vamos. No puedo creerlo. Ok. Bájate. Bájate, Abby. Infectados. Bien, Mel. Infectadotes. Dentro. Probablemente. Al tiro, ¿eh? Al tiro que me sale. Al tiro. ¡Fuerza, caray! Bien. Vamos. Rápido. Válgame. Listo. Vámonos. Sí, claro. Listo. Vámonos. Por aquí. Espérame, que aquí hay vitaminas. Oye, Abby también ocupa vitaminas. ¿En serio? Sí, definitivamente. Creo que empiezo a darme cuenta. Que a partir de ahora. La historia de Ellie. Ella parte desde que matan a Joel, ¿no? Ahora hemos partido con Abby desde que matan a Joel. Creo que ahora se trata de aventarnos toda una travesía con Abby, ¿eh? Hasta llegar a ese punto en el que llegamos y nos encontramos con Ellie. Van a culminar las dos historias en el mismo punto. Y creo que sí. Sí, efectivamente. Creo que así será. Que así será esto. Toda una locura. Mira, aquí hay un... Ah, no. Pensé que era un banco de trabajo para... Para mejorar armas. O chance y sí hay uno, ¿eh? Chance y sí hay uno por ahí. En algún lugar. Sí, mira. Efectivamente. Aquí hay un banco de trabajo para mejorar las armas de Abby. ¡Wow! Pues... Así es esto. Voy a tener que mejorar esto. Estabilidad, retroceso, velocidad de disparo. Prefiero la estabilidad mil veces. Me encantan las armas que son estables. Las que no me caen muy mal. Muy, muy mal me caen. Mejoras, mejoras. Más mejoras. ¡Ea! Perfecto. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí me alcanzó. De las vitaminas también. ¡Ay, qué bonito perrito! Bueno, perrita es hembra, ¿no? Sí, es hembra la perrita. Me llevo esto, me llevo esto otro. Me voy a llevar esto también. Y esto, perfecto. Maravillas de la vida. Maravillas. Y ahora podemos venir para acá. Por acá está bien mani, manito, ¿no? ¡Mani! Yo te vi, mani. Bueno, este es un lugar lleno de muchas provisiones. Muchísimas provisiones. Y yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like para que salga rápido el siguiente. Dejen su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Pero nos vemos la próxima. ¡Chau! Sí, definitivamente. Creo, creo. Me late como que se va a quedar mucho tiempo Abby. Unos cuantos episodios. Vamos a estar usando a Abby y sus pectorales de acero. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!